Junto con unos ganadores, unos fans ahí antes, ¿tú cómo lo viste antes del concierto? ¿Más alegre, tranquilo? O sea, ¿cómo lo viste? Te oigo todo cortado, pero espero que tú me escuches bien. Cuando yo entré, yo entré junto con unas ganadoras que tenían el derecho a tomarse una fotografía con él y yo fui la primera que platiqué con él, platiqué un ratito con él, le di un neoptecho que yo le llevaba, platicamos y ahí fue donde me dijo, nos vemos más tarde. Ficamos maravillosamente bien, atendió a todas las personas que estaban ahí, se tomó la foto e inmediatamente se subió a cantar. Después de que terminó el concierto, me fui contigo, cenamos rápido y tú me llevaste a donde después yo lo volví a ver después del concierto. Y estaba perfectamente bien. Blanca, bueno, yo no quería decir que te había llevado al hotel Araiza, quiero aclarar también que la novia, ahora sí me atrevo a preguntarte al aire, llegas al hotel Araiza, había fiesta, había after, Carla, ¿qué hicieron ahí? Si había cenado tú, cuéntame, de una vez. Yo tené contigo, no, mira, la verdad yo respeto mucho la vida personal de Alejandro Fernández y soy amiga de él de tanto tiempo, precisamente porque respeto su privacidad y su vida personal. No voy a dar ningún detalle de lo que pasó en la reunión con él, porque no es mi estilo, soy una profesional y no me gustan los chismes ni las cosas amarillistas. Tú viste a la novia, yo la saludé también a Carla, a Carla la viaga cuando lo vi a él, antes de que subiera a cantar, y después tú me llevaste al hotel Araiza y conviví con ellos ahí. No voy a dar detalles porque no me corresponde y no es mi estilo. Por eso somos amigos hace tanto tiempo. Lo que sí te puedo decir es que así como lo vi, cuando lo vi antes de cantar, así platicé con él, al final, perfectamente bien, es mentira lo que estás diciendo y me parece muy irresponsable. Qué bueno que tú eres de los medios, que te gusta aclarar y que me pediste que me lanzara para poderte felicito, porque hay medios que ni siquiera estuvieron ahí y que están afirmando que no son. Así es. Bueno, gracias Blanca, y bueno, tú estás de acuerdo como yo, que no porque un artista se toque dos veces la nariz, ya está usando, inhalando algo, o no porque se toque la cabeza varias veces, ya tiene piojos uno, ¿no? Claro, mira, eso mismo le pasó a Alan, el vocalista de la OASA, MS, también estaba él en un evento rascándose la nariz y dijeron lo mismo. Me parece una responsabilidad muy, muy grave. No te vale, o sea, de ninguna manera. Gracias Chicuela, gracias, gracias, perdón por marcarte, gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahí está la aclaración. Gracias a ti. Gracias.